Vamos a grabar este combate, no está en vivo pero lo vamos a grabar porque lo vamos a subir después que se quedó sin batería, entonces vamos a ver entre Valle y Mizaralda En el Valle de Esquina Azul, vamos a ver si ahora el contincante no ha llegado Vamos aquí, estamos aquí viendo los contincantes de pizarra Esquina Azul Valle Esquina Roja, Rizaralda Los dos ganaron su primer combate El primero lo ganó Rizaralda por los octavos El segundo lo ganó Lepitamín Valle y también ganó por el RCC Ahí estamos Gracias a Rizaralda que me ha prestado Para grabar y después subirlo a las redes Que todos en Rizaralda, en Mizarales, en Calda, lo vean Esquina Roja, Rizaralda Esquina Azul, Valle Señores y señores y señores Y un salto al bate Soy el primero de los tres, tres y siete Uno toda la semana ¡Tiene amenazos! ¡Tiene amenazos! ¡Tiene amenazos! Muy bien, muy bien.